y la fernando que venía a comprar un clavijero mira tío la guitarra que yo tenía mira cómo suena tío sin darle fuerte mira dándole caer de rama tío y después viene de aquí pegadita 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 tío de aquí un montón de cómoda de aquí igual está con toda la tiene de caldo 450 con esto está 450 compadre muy fuerte tío la guitarraica de verdad tío 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 tío